hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión les traigo una breve reseña de lo que es esta fragancia que pues viene catalogada como si fuera un agua de toalete y se llama pacha ibiza glam y ésta la adquirí en lo que es en el supermercado de walmart y no recuerdo bien el costo estaba en oferta creo que en 130 pesos no sé si ese sea su precio real o si realmente estaba en oferta porque estaba en una sección donde todo tenía descuento y su cajita viene así en un tono plateado con lo que fueran un par de cerecitas unidas aquí con unas hojitas como simulando lo que es un moño la verdad es que la fragancia se ve súper elegante aunque la cajita traía hay un plastiquito en la que venía sentada pero yo se la deseché no traía papel celofán sólo venía pegada con lo que es unas aquí un pedazo de yurex y nos dice que tiene peonia jazmín cítricos maderas orientales vainilla y benjuy y nos dice es una fragancia arrolladora que transmite espontaneidad libertad brillos plateados y muy femeninos alocadamente únicos y su contenido es de 80 mililitros y la fragancia pues en sí viene así como ya lo había mencionado cuando fue en el abriendo perfumes parece como un diamantito realmente está súper bonita la botellita y trae lo que es estas cerecitas y la tapita viene así perdón la tapita no el atomizador no le encontré tapita a lo que es esta fragancia y su atomizador tiene pues una excelente salida esta fragancia al parecer salió a la venta desde el 2013 entonces ya tiene un buen rato en lo que es en el mercado es de un floral frutal y en sus notas de salidas se percibe realmente lo que es ese aroma peculiar del jazmín con la peonia que es parecida como el aroma de la rosa pero un poquito más ligero casi como si fuera el del lirio acuático aunque también sus notitas cítricas ahí están súper presentes y las notitas amaderadas se le siente como el sándalo es un aroma que en su salida es también algo cítrica con esa esencia peculiar de la ciruela el chabacano y la toronja que pues la hace algo ácida pero a la vez también tiene algo de dulzura y ese toque como polvosito de lo que es del jazmín ya en lo que es un su secado se le percibe realmente esa nota vainillada y lo que es el benjui es digamos que una fragancia entre cítrica y dulce afrutada tiene también algo de frescura yo para mí en lo personal es una fragancia atemporal porque pues no es abrumadora realmente la utilizaría todo el tiempo aunque creo que si va dirigida un poco más para la primavera y el verano su fijación es media no es tan potente de igual manera su estela también es media lo que me gusta es que también no mancha la ropa y su aroma se conserva tanto en piel como lo que viene siendo en la ropa aunque tiene algo de alcohol si se percibe algo alcoholosa y yo no la utilizaría inmediatamente después del baño porque si es algo como que irrita algo la piel me esperaría que se cerrarán los poros un poco y es una fragancia realmente que puede utilizar una jovencita desde los 14 años porque no es así tan realmente no es tan espectacular a como como lo da a mencionar la cajita si es este por sus notitas algo diferente a comparación de algunas otras fragancias tradicionales pero tampoco no es así como que un aroma muy especial para utilizar en una ocasión especial realmente el empaque creo que le quedó muy grande a lo que es el aroma perdón si tú la tienes coméntame pero realmente creo que se me hizo muy bonito el empaque para el aroma aunque el aroma no digo que no me desagrada o sea realmente me agradó pero sí como que no sentí la combinación perfecta no sé quizás esté equivocada pero coméntame si tú la tienes si te gustó no te gustó y por qué fue así y espero que te haya gustado esta pequeña reseñita que hice con mucho cariño para ti y te invito a que te suscribas actives la campanita de notificación y me dejes tu like si es que te gustó este vídeo y por ahí checa tengo más reseñitas por ahí te voy a estar dejando en la cajita de información y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye